Jajajaja 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 aqui estamos menú principal deberia de parecerme la skin en que a si me la dieron aquí esta es gref pero no gref si como dices viéndolo bien como si le quedas viendo la cara Como que sí, ¿no? Es que la moto no se parecía a nada Aquí se parece un poquito más Actualiza Nvidia y el juego se ve del culo Dime Tú que le sabes mucho esto del gaming Pues mira, nuestro amigo Juan aquí presenta un problema Con el juego este que se llama Hornet Está teniendo unos problemas Visuales Ayuda, ayuda, ayuda Que se le traba el juego Cuando está ahí Se le traba el juego cuando qué Cuando camina y así Ok, Juan Vete a configuración Es abajito de donde está Auto Set Quality A ver, espérame ¿Dónde es eso? O sea, el que dice calidad Auto Set Es que no hay de eso Calidad de gráficos En calidad, está Display Graphics Calidad de gráficos Ah, calidad gráfica Abajito ahí te vas a chingar a tu puta ¿Tú sí le pagaste los 200 dólares a Grefg por darte la skin? No ¿Te cobró 200? A mí me cobró mil ¿A la verga por? Pues por los viewers Yo creo Bueno, a mí me cobró 200 ahorita y 200 cuando ya salga ¿Y si se lo vas a dar? Pues pensaba bloquearlo ahorita Bueno, pues muchas gracias a Grefg y a Fortnite por la oportunidad de jugar con su skin anticipadamente Antes que todo el mundo Esto se siente como un honor para nosotros y nuestra comunidad Vaya, porque nos están tomando en cuenta De verdad, muchas gracias Grefg Pero es que le estás dando promo gratis a esa skin O sea ¿Cómo? Ajá ¿Estás diciendo que no respeto mi trabajo? Muchas gracias a los tipos Muchas gracias a los tipos de co-verga No, no De Fortnite Yo quiero una skin de Fortnite Yo quiero una skin de Fortnite Yo quiero una skin de Fortnite Yo también quiero una skin de Fortnite Es mi sueño ¿Quieres una skin, mi amor? ¿Te la compro? Es mi Me mataron, me mataron Con la skin de Grefg Revíeme, revíeme, revíeme Ven, acá tengo mecos Tengo un chingo de mecos Verga ¿Y son para mí, papi? Tómate eso primero Y tómate las vendas primero Venda así eso primero Venda así eso, cabrón ¡Escúchame, mierda! Dime que tú pinches Meco son para Venda la verga No mames Ya está rojo del pinche coraje Oye, pero Ya te pusiste rojo Sí, tengo un calón Eh, no tengo Arriba, arriba Crackeado, crackeado, crackeado Eh, le di Está blanco, está blanco, está blanco Verga, es un bot Vete a la verga ¡Quítate! Juan se está pillando el coraje Y lo crackeado Espera, me estoy peleando contigo Aquí hay más gente Aquí hay más gente Aquí hay gente No me balas de R, cabrón No mames Aquí tengo Juan aquí, Juan, 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 Juan Juan, 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 Juan Muerto de No, mierda Están aquí los Acá abajo Están bajos los dos No, ayuda, ayuda Ayuda, hermeneta No, yo me morí ¿Por qué? 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 A la virga Es la skin de la gref Ya, deja Eres tú Eres tú, güey Qué chingón Que hayamos sido considerados Para este gran honor Jugar con la skin De la gref Wow Wow Ey, hay un nefusader Ayuda, ayuda, ayuda Un nefusader Un nefusader Ayúdenme Un nefusader Ayúdenme ¿Por qué se llama así Los enemigos? Ayúdenme ¿A dónde? Conmigo, chingada Madre mierda Estoy contigo, pendejo No hay nada Ah, me dispara Está en el techo Estamos rodeados A su piel y ya A la virga A la virga Me dejaron los bots Hay alguien aquí Ay, a la virga Qué pedos con el bot mamadísimo Y tocho Joder, hostia Es un nefusader Tengan cuidado Puta madre Te está rociando Te está rociando No, 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 no Ayuda, ayuda, ayuda La concha de la lora Dale, buena, 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 buena Estupido, te quería bailar No mames Viene por dos otros sedes Creo que no voy a llegar a revivirte Literal que vinieron directamente Desde nosotros Tres, dos, uno Sí revives Espérate, espérate Aquí, aquí Cállate, pendejo Me lo, me lo Está farmeadísimo Viene otro abajo Otro abajo Aquí, aquí, aquí Vamos, revivirme tú Juan, ve por la Digo tú, Javier Ve por la tarjeta Mi tarjeta No, se murieron los dos ¿Eh? Que maté Así es A resurgir Hijo de tu Puta madre En vez de una vez ¿A dónde me reviven? En vez de una vez ¿Dónde me reviven? Porfa A la verga La skin de la greve Hola, tengo Ah, lo bajé ¿What? Lo bajé detrás Lo bajé detrás No, verga Aquí hay dos Aquí hay dos Aquí hay dos Donde pingué Hay un chingo en todos lados Qué verga Escucho Puta madre Está abajo de vida De verdad que rusharlos ya Se están curando Para tarjeta Sí, sí, por eso Amor, es que Ahí lo tienes ¿La quitas tú? 72 Quedan ustedes dos Ah, me dijeron Dos, quedan dos 43 Ah, mi cabeza Amor, abrío Me atrapé Hola La cabezota de la greve Ah, la verga Es cierto Es la skin de la greve Javier Déjame el último Déjame el último, Javier Te lo quiero enseñar a la greve No sé dónde está Pues mátalo No sé dónde está la verdad Aquí está Ahí está, ahí está Te lo quiero enseñar a la greve Dale, dale Dale, dale Ok, ahora lo mismo Pero yo ganando Para mi video No, no, no No digas nada No digas nada El de lava El de lava El de lava Voy a invitar a todos Voy a invitar a todas las personas Que están en mi lista de amigos Voy a invitar a G2 Yelty Lo invité ¿Cómo mames? G2 Yelty Ojalá se uniera algún día Cuando se lo invite De verdad A la verga ¿Qué pedo con este mapa? A la verga A la verga Corre bien rápido A la verga A la verga Corre bien rápido A la verga ¿No te acuerdas de la lava? ¿Del modo de juego de lava? ¿Hola? ¿Fucking poser? Yo estaba aquí desde la temporada 1 Pusieron esto, güey ¡Ya viene la pinche lava, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, tu puta madre! Perdón por la palabra que voy a usar Es antisonante ¡Ay, caray! Pero hay que buscar un lugar alto, ¿no? ¡Espérame! ¡Rata! ¡Ay, no! ¿Qué hizo, mi amor? No me están troleando No mames De Grefg is lava A la verga Vayan, es que aquí va a llegar la lava Y vamos a morir Ocupamos un lugar más alta Al toque perro Mira mi skin de Grefg Mira mi skin de Grefg ¿What? Soy Grefg ¿A todos? ¿What? ¿O sea el skin de Grefg? ¿Hola? Sí, soy el skin de Grefg Hola Ok, estoy enojadísimo con Grefg Estoy enojado A mí me dijeron que iba a ser el único, cabrón Como decía mi abuela ¡Uy, uy, 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 uy! ¡El piso es lava! ¡Cabrones! ¡Oigan! Usa los globos Usa los globos Usa los globos Es que no los alcanzaba ¿Pero no escucharon que el piso es lava, literalmente? Es que así se llama el modo De hecho, es que aquí No, 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 pero no están escuchando O sea, literalmente el piso Se está convirtiendo en lava Sí ¿Por qué no? ¿Por qué? Verga, hola ¿Es que viven aquí o qué pedo? El piso es lava como en el 2018 Es cierto Gran año el 2018 Pero mi año favorito fue el 2008 Más que nada por la crisis económica Adiós, trolos ¿Ya vieron a ese perro? ¿Qué pedo con ese perro? Ya vieron a ese zángano Zángano Estoy a 5 de vida, hermano No, yo también Ya voy a morir Juan, estoy contigo Juan, me lo mime Abajo de ti Abajo de ti estoy Me puedo revivir para que tenga más vida Corre, 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 corre Ya va, ya va ¡Abajo de ti, rata! Me mataron, papurri Ayuda, ayuda, ayuda Tengo a dos aquí ¿Cómo las exploto? Con click derecho Click derecho Se la pegué, se la pegué Se la pegué, se la pegué Buena, mi pinche puta Javier, eres hijo de Carlos Slim Ok, me voy a morir Me voy a morir ¿Me pueden revivir? Oigan, ¿me pueden revivir? La cagué La cagué Pero amor, revime Estoy abajo de ti Verga Verga Ya está hasta la verga del modo de juego Lo ha jugado dos veces En toda su vida nuclear Vida nuclear Vida nuclear ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ya valiste, verga! ¡Ya valiste, verga! ¡Ya valiste! ¡No mames! Y sobrevivió Tenías una puta grieta, Juan ¡Todos! ¡Vete, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí ¡Chambea! ¡Jala! ¡Ay, es cierto! Yo una vez vi un clip de Juan Que construía bien verga Es que no era él ¡Ah! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¿Quién va ganando? ¡Grieta, grieta, grieta, grieta! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Hola! ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué lo hizo así? ¿Qué le pasa al Nefushade? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eh, pendejo! ¡Grieta, grita! ¡Eres pendejo de mierda! ¡Cómo te odio! ¡Cómo te putas odio! ¿Por qué no? ¡Ya, jefe! ¡¿Qué haces, mierda?! ¡¿Qué mierda haces?! ¡¿Qué mierda como sigue vivo?! Mira, ahí tiene un solo uno ¡Mira, pues, don pendejo! ¡Vrga, te voy a violar! ¡Top 11, perdón! ¿Tabes, gracias por 100 veces? ¿Si entro al torneo, me dan la skin y ya? No, no es entrar, es ganar, ¿no? Eh, top 200. ¿Top 200? Ok. Dile a Yelty que le juegue conmigo. Le voy a decir a Yelty que me chupe la verga. ¿Cómo la ves? ¡Así es, Yelty! Este es un mensaje para ti. ¡Chúpame los pinches hue... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!